En todos los continentes existen relatos sobre criaturas desconocidas, bestias o monstruos por ser descubiertos, y en el caso de Oceanía se encuentran las más raras criaturas tanto conocidas como desconocidas. Incluso tienen a su propio Bigfoot o Sasquatch, al que hacen llamar el Jogui. El Jogui es una bestia entre animal y hombre que a pesar de su inverosímil existencia, pudiera tratarse de una antigua especie humana que sobrevivió a la última extinción. Conozcamos más acerca de este críptido. En el mundo existen criaturas desconocidas, bestias o monstruos que se ocultan del ser humano y que nos causan gran misterio. Y en este canal juntos seguiremos su rastro. Bienvenidos a Criptozoología, Oxford. El Jogui, el monstruo australiano En 1804 fue publicado el libro de John Pickerton, Geografía moderna, en donde describía los imperios, reinos, estados, colonias de todo el mundo, con sus mares, océanos e islas. Pero siendo un libro geográfico, hay un texto que llama la atención de los cazadores de misterios. En una parte del libro, Pickerton hace un comentario sobre cierta población de aborígenes que habitaba la bahía de Sydney junto con otra tribu, que se les describe con nariz chata, anchas fosas nasales, cejas espesas y ojos hundidos. Sus bocas eran de una anchura salvaje con labios gruesos y mandíbulas prominentes. Los aborígenes se verían a ellos como un pueblo completamente diferente. Los yajos o yowis, palabra que significa gente peluda. Al conocer esta historia, inmediatamente vino a mi mente la figura de un homínido, un hombre prehistórico, quizá un nerdental o alguna otra especie, algo que tiene que ser imposible. Sin embargo, las descripciones sobre esta gente existen. La tribu Kuku Yalanji del norte tropical de Kinsland, al norte de Australia, cree en la existencia de esta criatura, ya que sus miembros afirman haber coexistido con los yowis durante siglos, y conservan un largo y detallado historial de ataques de estos seres en sus leyendas. Los relatos históricos hacen mención de dos tipos de hombres bestia en Australia, siendo el yowis de aproximadamente 1 metro 80 de altura y de un peso de cerca de 400 kilos el más recordado. Se dice que el aspecto de su rostro y cabeza es más simiesco, pero que este camina erguido. Su temperamento se describe como muy agresivo y peligroso. Algunos creen que pudiera tratarse de una especie de gigantopithecus, como sucede con el Bigfoot en Norteamérica. Estos homínidos aparecen dibujados en algunas pinturas rupestres de la zona, como figuras altas y peludas, junto a otras figuras humanas más pequeñas que representarían a los aborígenes. El primer avistamiento El primer contacto con el mundo moderno se cree sucedió con la llegada de la primera flota europea en la encenada de Sydney en 1778, ya que los aborígenes a menudo advertían a los colonos británicos que tuvieran cuidado con las criaturas simiescas que acechaban ocultas en las escarpadas montañas y los espesos bosques del continente. Un relato extraordinario fue el que llegó a Londres en una carta de 1820, en el cual se hablaba del encuentro con una criatura, por parte de un grupo de marinos que había salido de casa. Los hombres habían matado a un puñado de gualabís y estaban regresando a su asentamiento cuando en lo alto de una colina avistaron un animal que les observaba oculto entre los árboles, y que más tarde afirmaron que era el doble de alto que un hombre ordinario. El primer avistamiento de un Joey en el sur de Australia del que se tiene noticia tuvo lugar en la isla Phillip Victoria en 1849. Durante este encuentro varias personas observaron una criatura de la que dijeron medía 6 o 7 pies de altura y que parecía una cruza entre un babuino y un humano. Según explicaron los testigos, la criatura estaba sentada sobre la orilla del lago al momento de dispararle sin haberlo herido. Probablemente, uno de los más extraños y polémicos avistamientos llegó bajo la forma de una fotografía tomada en 1963. En la imagen se puede observar lo que parece ser una criatura de gran tamaño, sentada con las manos sobre su regazo, detrás de dos hombres que están sentados sobre un tronco. Sin embargo, la imagen en la fotografía fue considerada como una paraidolia, provocada por la presencia de árboles, ramas y follaje en el bosque que se observa en el fondo. En 1971, un helicóptero aterrizó en una cumbre montañosa de esa región y encontraron huellas frescas de la criatura sobre el barro. Eran huellas parecidas a las humanas, solo que de mucho mayor tamaño. Otro bien conocido incidente ocurrió en diciembre de 1979, cuando una pareja del lugar, Leo y Patricia George, se aventuraron en el interior del bosque y se encontraron con un cadáver mutilado de un canguro. Más tarde aseguraron que el culpable se encontraba a solo unos 12 metros de distancia, y lo describieron como una criatura de unos metros de altura, cubierta de pelo, que se detuvo para mirarles fijamente poco antes de perderse en la espesura. En marzo del año 2014, Jason Hill y Jason Dunn, dos investigadores que se dedicaban a buscar evidencias de la existencia de esta criatura, afirmaron que habían logrado grabar a Joey cuando colocaron en uno de los bosques de Kingsland un festín de manzanas y una videocámara. Esto causó revuelo entre los aficionados a la criptozoología, porque en efecto, en la grabación se podía apreciar una criatura de largos brazos, a lo lejos, agachándose en el lugar en el que supuestamente estaba colocada la fruta. Hubo algunas personas que dijeron que podía tratarse de un oso perezoso, pero al no ser endémico de esta región, esa teoría fue descartada, dándole una posibilidad a la existencia del Joey. Los avistamientos en la actualidad son muy escasos, si no es que nulos. Rex Hill es quien ha dedicado tiempo a recopilar toda información que pueda tener relación con el Joey, pero a diferencia de lo que sucede en Norteamérica con el Bigfoot, el Joey no tiene nuevos reportes, por lo que muchos consideran que bien su existencia pudiera tratarse de tan solo una leyenda, o que si existió, muy probablemente ya se hayan extinguido todos los Joeys en Oceanía. En el 2006, Tony Haley y Paul Krupper publicaron el libro El Joey en busca del Bigfoot australiano, en donde también admiten que las pruebas de su existencia son muy escasas. Sin embargo, la popularidad de esta bestia es tanta, que tiene una estatua que la representa en Kilkull, Kingsland, Australia. Todo un misterio el caso del Joey, y eso es lo que sucede con la mayoría de los críptidos. En un principio se atienen los elementos, los relatos, los casos, pero al final de cuentas jamás se llega a una evidencia concreta con la que podamos asegurar su existencia. Mi nombre es Oxlap Castro y les recomiendo que se suscriban a este canal si les gusta la criptozoología, y también a mi segundo canal en donde me pueden acompañar en busca de misterios en mis exploraciones y expediciones, el link se los dejaré en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Criptozoología.